Bien, pues muy buenos días, estamos en nuestra mañanera y el día de hoy me acompañan en la misma el contador público Roberto Lepe, que es el presidente del grupo Deportivo Monarcas, también nos acompaña César Santana Pizia del Club Deportivo Jamaica, gracias por estar aquí César, y está también con nosotros la doctora Marisol, doctora muchas gracias por estar aquí, Alcaraz, que es la que se va a hacer cargo de un estat médico que vamos a colocar por ahí en un evento que ahorita les vamos a explicar de qué se trata, y también está con nosotros la maestra Yuli Magali Campos, que es miembro del Comité Estatal de la Diversidad. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta de que estén aquí, porque aparte nos viene a explicar el contador Roberto en qué consiste un evento de voleibol, que por cierto, esta es su cartelera, está muy bonito, ellos lo mandaron a hacer porque es un evento de ellos y nosotros nada más les vamos a apoyar. Este, que está bien padre el cartel, y ahorita nos explicas, explícanos contador, en qué consiste este circuito nacional de voleibol, de la diversidad sexual 2023, dónde se va a llevar a cabo, de qué fecha, qué fecha, quiénes pueden participar, cuáles son los premios que se van a ganar. Ok. Gracias presidenta, este, agradecerte el espacio que nos ponemos aquí en la presidencia municipal de Manzanillo, agradecerte por todo ese trabajo que vienes realizando en favor de la comunidad LGBT y en favor de la sociedad en general. Nosotros, este, como parte del comité organizador del circuito nacional de voleibol, de la diversidad sexual, en 2023, este, interesados todos los participantes en que la sede fuera Manzanillo. Tocamos puertas en el ayuntamiento con la persona encargada del deporte, en Manzanillo, que se me escapa su nombre. Verónica. Verónica, este, ya tuvimos pláticas, acercamiento, ya hicimos la solicitud y concordamos que el circuito nacional de voleibol se va a llevar a cabo los días 4 y 5 de febrero en la unidad deportiva Tubo Gómez, donde encontramos, este, un instituto deportivo abierto, este, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad LGBT, que es lo que hacemos en el Club Deportivo Monarcas y en el Club Deportivo Jamaica, este, luchar, este, por los derechos de la diversidad sexual. Entonces, este circuito vienen representantes de todo el país. Hace dos años, dos años lo realizamos en Colima, no tuvimos, este, acceso al público por la pandemia, donde tuvimos 26 estados de la república y, este, y hoy estamos, este, trabajando para que tengamos un poquito más de tipos, ¿verdad? Entonces, este, tenemos una bolsa garantizada de 18 mil pesos al primer lugar, 10 mil al segundo, 7 al tercero, 3 al cuarto y 2 al MVP, que es el mejor jugador de todo el torneo. Estamos hablando de una bolsa garantizada de cerca de 40 mil pesos, este, que se va a llevar a cabo aquí, en Manzanillo, la gran apertura que tiene Manzanillo, donde estamos promoviendo junto con nuestra amiga Yuri y la doctora, que sea una apertura, este, para el turismo LGBT, que próximamente estaremos trabajando arduamente. Bueno, la verdad, contador, que muy, muy, este, pues muy emocionadas de que nos traigan este tipo de eventos y, aparte, lo platicamos antes de entrar a cámara, este, nosotros estamos aquí para atender a la comunidad como lo hemos venido haciendo a lo largo de cuatro años. Tienen una oportunidad, voy a hacer mi promoción, quien quiera, este, regularizar su situación sentimental. El 14 de febrero hay matrimonios y atendemos a la comunidad en estos matrimonios que son totalmente gratuitos para todas y todos ustedes y, aparte, se los hacemos en la playa con todo pagado, muy padre, el brindis y todo. Y siempre hemos estado, pues, muy contentas de poder servirles y, el día de hoy, pues, muy contenta que nos traigan este evento. No sé, este, César, si nos quieres, este, agregar algo al evento que se va a realizar, 4 y 5 de febrero, en la Tubo Gómez. Sí, claro. Este evento tiene 22 años a nivel nacional. Empezó por el sur del país, allá por Campeche, y desde ahí se dio apertura para que sea un evento exclusivo de gente de la comunidad. Y, este, y nosotros hace dos años fue la primera vez que lo trajimos a Colima. Nosotros tenemos, nosotros como Club Deportivo de Jamaica tenemos como 10 años yendo a participar en este evento y hace dos años decidimos traerlo a Colima y el evento fue muy bueno. Hubo una fuerte cantidad de equipos, 27 equipos. Nos tocó recibir gente que venía de Baja California, equipos de Baja California y equipos de Cancún. Entonces nos tocó de esquina a esquina y había dos chavos que venían de Hawái con el equipo de Baja California y, este, el evento estuvo muy padre y, pues, es exclusivamente para la gente de la comunidad, ¿no?, para que tengamos nuestro propio evento, nuestro, le ponemos nuestro propio sabor, es un poco diferente, no es como un torneo, o sea, es igual, voleibol, claro, y es de nivel, no es como, ah, porque son gente de la comunidad, pues, no van a jugar bien, no, el nivel está fuerte, está pesado y, este, y se pone muy padre. La verdad que vale la pena asistir y ahora que tenemos carta abierta para tener gente, porque antes en el de Colima no tuvimos gente, entonces ahorita sí vamos a tener entrada de público, la verdad que el evento vale la pena y va a estar muy, muy, muy padre. Bueno, pues, la verdad es que hay que ir todos, este, maestra, si gustas, este, agregar algo al, al, al evento que se va a realizar por parte de nosotros. Nuestra anfitriona de la comunidad LGBT aquí en Manzanilla. Gracias, gracias. Queremos invitar a toda la comunidad Manzanilla, es este abierto, este evento no es solo para la comunidad LGBT, es para todos, queremos que niños, familias nos acompañen, que experimenten, este, el, el gusto por el deporte, en este caso el voleibol, y, y también una invitación abierta a toda la comunidad LGBT a nivel nacional. Los esperamos. Manzanillo, aparte de lo mágico, de lo portuario, de lo turístico, también vamos, somos una sede importante de deporte y que queremos que todos nos puedan asistir, nos acompañen. Gracias. Muchas gracias, maestra. Doctora, ¿quieres agregar algo? Déjame, me quito el micrófono. Bueno, este, apoyando a, a la comunidad LGBT, estoy yo como médico para que ellos, como deportistas, se sientan seguros y también a todos, no solo para Manzanillo, que se sientan seguros, vamos a estar ahí apoyándolos, que vengan de otros, este, municipios, acompañarnos y apoyarlos para incluirnos, este, y que se sientan queridos dentro de nuestra comunidad. Bien, pues, es un circuito nacional, este, la invitación es para todo México, y, este, si alguien se anima a casarse, aquí los caso, aquí los caso, les cambio de nombre, este, este, porque aquí llevamos a cabo, pues, los cambios de identidad, la verdad es que los queremos mucho, los respetamos mucho, este, les garantizamos totalmente sus derechos desde hace cuatro años que estamos acá, así es que cuenten con un gobierno incluyente que los recibe con los brazos abiertos, no importa de qué lugar del país venga, aquí los vamos a recibir muy bien, y lo que esperamos, pues, es un gran evento, donde, por cierto, pues, yo voy a tratar de hacerme un tiempo para asistir, contador César, sí, voy a buscar hacerme un tiempo para asistir, y, este, pues, están todas y todos invitados, ya lo dijo la maestra, no nada más es para la comunidad, hay que ir, hay que aprender, la verdad es que tienen muy buena técnica, y es muy bueno ir a aprender de lo que ellos hacen, ¿no?, y ellas hacen, así es que, pues, muchas gracias, contador. Agradecerte, presidenta, a la hospitalidad, y hacerte una petición muy especial, para que, por medio de usted, se dé una orden a reglamentos y a premios, para que invite a los comercios, a, durante estos días, adornar con colores de la comunidad LGBT, todos los negocios, para que se vea que también, este, atraer el deporte, también atraer al turismo, entonces, eso va a ser una magia, a unos momentos que hemos sido nosotros, de esa manera, este, ponen a los negocios con colores de la diversidad, y atraer al turismo. Agradecerte de mi parte y del Club Deportivo Monarcas, todas las facilidades que tenemos, este, de Manzanillo, para la comunidad LGBT, y todo lo que tenemos, y todo lo que podemos encontrar en presidencia, ya sea cambios de identidad, actas de nacimiento, bodas, entonces, este, toda la apertura esa que no sabemos, que se está dando a conocer, más allá de que ya está aquí, en la mesa, ya nada más es darle una difusión, más a través de nosotros, los colectivos de la comunidad LGBT. Esa petición y esa sería una muy buena idea, que todos los comercios, sobre todo los que van a estar por la avenida, los que están por la avenida, que es donde está nuestra, nuestra unidad deportiva, tuvo, tuvo Gómez, pues nos pudieran apoyar, poniéndonos las banderitas de colores. La verdad, claro, vístete de colores, la verdad es que, es una buena impresión para las personas que nos van a venir a visitar, y, este, y eso marca también la inclusión que como municipio siempre hemos tenido, así es que, este, muy buena idea, ojalá que nos atiendan, este, las, las, todos los comercios que están por ahí, de todos modos les vamos a mandar notificar, y, este, pues agradecerles mucho todo el esfuerzo que han venido haciendo para la realización de este evento. No es cualquier cosa organizar eventos, no es cualquier cosa, de verdad, créanmelo, y, este, por eso el agradecimiento y esta iniciativa que es muy buena y que los vamos a esperar, este, pues el 4 y 5 de febrero en la Tubo Gómez, en este Circuito Nacional de Volleyball de la Diversidad Sexual 2023. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, maestra, gracias, contador, gracias, César, gracias a todos los que nos están viendo, y allá nos vemos. Tubo Gómez, 4 y 5 de febrero. Gracias. Gracias.